Gabriel es un paciente que no solo es paciente, es muy buen amigo mío y es un hombre con una trayectoria profesional que yo admiro mucho, trabaja mucho, que lee, que estudia y tuvo una cirugía con lentes intraculares para tener una corrección de vista tanto de lejos como de cerca. ¿Puedes platicarme brevemente cómo te sentiste durante la cirugía? Pues muy a gusto y muy confiado, porque además de que estoy en muy buenas manos contigo con mi amigo, entonces como que súper confiado, nada nervioso, de dolero relajado. No, no, se siente ahí que te están jaloneando algo, pero no es nada de dolor y la recuperación pues fue muy rápida. ¿En cuánto tiempo estabas listo para trabajar, hacer actividades personales, físicas, deportivas? Pues al día siguiente de la operación, bueno fue primero un ojo, un día, al día siguiente el otro ojo, fue jueves y viernes, el sábado y domingo estuve tranquilo ahí en casa y el único que estaba haciendo mis actividades normales, ejercicio y eso empecé hace poquito, porque me recomendabas que no hacer demasiado esfuerzo, pero a la semana pues ya estaba yo viajando, todos los tres días tuve que hacer un viaje a Mérida, entonces pude tomar el avión sin ningún problema, todo súper bien. Muy bien, tu visión de lejos, ¿cómo la sientes? Bien, o sea, a veces pues tengo que afocar un poquito, pero en general es súper bien. ¿Manejas bien? Sí, sí. ¿De día y de noche? De día y de noche, sí. ¿Qué incomodidades has tenido? Pues no, de noche sucedió lo que me dijiste, ¿no? Que iba a haber como que circulitos con las luces de los carros de atrás, ¿no? Pero no es una cosa ni que molesta ni nada, al contrario, digo yo que se ve bonito porque parece que se ve todo como navideño, ¿no? No te ha incomodado. No, no, para nada. Ni ha impedido tus actividades. Para nada. ¿Y la lectura? Ah, eso sí, súper bien, ¿eh? Además, simplemente ya no tendré que usar lentes para leer porque estaba yo a cada rato poniéndomelos, quitándomelos. Entonces todavía a veces digo, ¿dónde están mis lentes, no? Pues ya me tengo que acordar que ya no necesito, ¿no? Y súper bien la lectura decenta. ¿Te volverías a operar? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué calificación le pones a este procedimiento de uno de los carros? Pues de 10, 10. Es más, de hecho hasta tenemos que venir con Pili porque también ya quiere que la avalúes para ver si es candidata también a la hora de hacer. Quiero hacer un pequeño descubrimiento. Separé por aquí un este... Ah, acá está. Separé este catálogo que aquí nos explica las características del lente que utilizamos contigo. Y son letras muy pequeñas. Y está aquí en español donde dice descripción. Realmente es pequeño como para verlo sin lentes. Y me gustaría pedirte si nos pudieras leer aquí donde dice descripción. Correcto. Descripción. Las lentes intraoculares LIO Acrisoft IQ para la conexión de la... Es una palabra difícil. Siempre de la... Ah, con razón. Es una presbicia magia. Multifase. Gine. Sí. Con filtro de luz azul y ultravioleta. Perfecto. Lo puedes ver. Mira aquí, parece que ya lo enfoque mejor. La lente es un diseño monobloque con una óptica central y con dos ápticos en open tube figura 1. La óptica está formada por un material acrílico hiprofóbico con un elevado índice de retracción que posee un cromógrafo que filtra la luz azul. Ok, y es una lectura técnica compleja la que te puse a leer. Entonces, sí, realmente esto es muy, muy pequeño. El resultado es exitoso a mi punto de vista y creo que para ti también. Muchas gracias, Gabriel. Con traer, gracias a ti.